Ahí está, ahora sí. Ya. Bien, chicos, vamos a compartir nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Hoy día vamos a continuar con la clase en lo que es el sentido del oído. Pero hoy vamos a ver las enfermedades que aquejan del sentido del oído. Vamos a ver qué enfermedades, una cuanta nomás, no son todas, porque son varias. Qué enfermedades dan en el sentido del oído y qué cuidados debemos de tener. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. A ver, un ratito, esperemos que carguen. Vamos a terminar que cargue acá. Perfecto, ya está. Entonces paso esto por acá en costadito. A ver, no se puede pasar. Mis, no carga. ¿Ahorita va a cargar? Sí, sí. Discuten si está arriba. En la vitrina, creo que está. En la vitrina de vidrio. A ver. Perdón, chicos. Está medio colgadito, ¿no? ¿Ya logran verlo? No, sí. ¿Ya? Listo, ya. Entonces ahí está nuestro tema, ¿ya? Ahí está nuestro temita. Enfermedades y cuidado del oído. Enfermedades y cuidado del oído. ¿Sí? Bien. Habíamos visto la clase pasada que el sentido del oído, pues, sus partes, ¿no? Las partes del oído, ¿no? El oído entraba, o sea, el sonido entraba por el pabellón, ¿no? El pabellón del oído o la oreja, ¿correcto? Luego, esas ondas sonoras pasan por un conducto que se le llama, ¿cómo se llama? El canal audio, para pedir. El canal la pasa por el canal auditivo, ¿correcto? Pasa por el canal auditivo, ¿correcto? Y luego. Tímpano. Tímpano. Tímpano, ¿no? Exacto, exacto. Ahí choca ya con el tímpano, ¿no? El tímpano y el cosadito son los tres mismos pequeños. Y también se dividía en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Muy bien, caramba. Muy bien. Están recordando. Perfecto, ¿no? Estamos diciendo, claro, se divide en tres partes. Y ahorita estamos mencionando todas esas partecitas, ¿verdad? Luego que llegaba el tímpano, a los costaditos estaban los tres huesecitos pequeños. El martillo, el yunque y el estribo, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Y luego pasaba por el cóclea, que era como un caracolito, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya iban por esos tubitos delgaditos que estaban en la orejita, ¿verdad? Que eran los nervios auditivos. Y le mandan las señales, ¿no? Los estímulos al cerebro, al encéfalo, ¿no? Y está el cerebrito. Y todo eso pasa por el conducto auditivo. Claro. Por ahí entra, por la oreja, por el conducto auditivo. Exactamente, exactamente. Miren, chicos. De ahí sigue el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo, la cóclea, el nervio auditivo. Claro. Miren aquí. Miramos aquí. Miren, acá tenemos a una persona que no la vemos tan contenta, ¿no? No la vemos tan contenta. Está que le duele. Está que le duele. El conducto auditivo es inflamado. Correcto. Miren, ¿qué pasa acá? La infección dice que acá tiene una inflamación, como lo ha dicho Josué. Por acá estaba el conducto auditivo. Acá habíamos visto que todo entra por el oído, ¿no es cierto? Y pasa por el canal auditivo y luego viene a estas partes internas del oído. Pero, ¿qué pasa acá, chicos? Nosotros, muchas veces, de repente nos ha dolido también algún momento cuando nos hemos ido a la piscina en época de verano, a la playa. No, mis, te cuento. Una vez yo estaba en la casa de mi tía y en la madrugada un dolor intenso. Mi tímpano me estaba doliendo un dolor intenso. Todo se escuchaba... Así se escuchaba, feo. Dolió bastante, como... No sé cuánto tiempo habrá durado, pero dolió bastante. Claro. A mí también me pasó lo mismo. Claro, a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa eso que no, este... Yo justo estaba haciendo caminar a mi hermana, pegándola. Claro, claro, claro. Claro, así es. A veces pasa esas cositas, ¿no? Entonces, no sabemos de qué, 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 qué pasa. Entonces, este... Entonces, tenemos que estar ahí alerta. Siempre ir a un doctor. Más adelante vamos a ver, vamos a conocer quién doctor. ¿Qué doctor ve este tema, ya? Entonces, mira, ¿qué ha pasado? Las personas de repente han ido a una piscina que no estaba en una piscina un poco contaminada, con gérmenes, qué sé yo, con bacterias. Y eso entró por el oído, lamentablemente. Y se metió, ¿no? Es que simplemente... Y se le inflamó su oído. Y lo inflamó, se inflama, está irritado. Y es una infección dolorosa. Es dolorosa, es en el oído externo, ¿ya? Vamos a detallar un poquito. Este mal, esta infección, vamos a ponerlo por acá. Esta infección que da, se le llama la otitis externa, ¿ok? Otitis. La otitis externa. Hay también media e interna, que es más fuerte, ¿ah? Hay también. Pero ahorita vamos a mencionar la otitis externa. Dice que la otitis externa es el trastorno auditivo más común. Y consiste en una inflamación de la parte externa del oído. Ya que se da por aquí y por acá sale un líquido por el oídito, ¿ya? A ver. Está causada por una infección bacteriana o fúngica, o sea, por hongos del conducto auditivo externo. O sea, que ha entrado por fuera, ¿no? Suele producirse, dice, por nadar en aguas contaminadas, por estos patógenos que consiguen llegar a los oídos cuando la persona se sumerge al agua, ¿no? Ustedes saben cuánta cantidad de gente se entra al agua. Por eso siempre hay que desinfectarla, hay que limpiarla para que otras personas puedan entrarla, ¿no? Las piscinas cuando la cuidan ya no nos pasa eso. Pero lamentablemente de repente en algún lugar pasó eso y nos empieza a doler el oído, pues, ¿no? Eso se da entonces en la otitis externa. Vamos a ver este otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad de Menier. ¿Qué pasa acá? Miren, miren. Acá tenemos nosotros en el oído, ¿ven? Aquí está más cerquita. Aquí estaba el tímpano, ¿no? Aquí está el tímpano. El oído normal, delgado, miren. Está delgadito. Acá está delgado. Es parte del oídito, ¿ya? Pero cuando nos da o da esta enfermedad de Menier, ¿ok? Enfermedad de Menier. ¿Qué pasa con ese laberinto? De lo que estaba delgado, miren la diferencia. Ahora está ancho, más grande, ¿sí o no? Ya. Igualmente. Y sí, parece un músculo grande. Parece un músculo grande que está obstruyendo, está apretando. Se ha dilatado esa membranita. Se ha, se está inflamando también, pues, ¿no? Entonces, causa acá la enfermedad de Menier. ¿En qué consiste esa enfermedad de Menier? Vamos a ver por acá. Vamos a explicarla con detalle. Miren, la enfermedad de Menier, dice, es un trastorno del oído interno. Está en la parte interna, ¿verdad? No está externa. Está interna ya. El Menier, entonces, es un trastorno del oído interno causado, dice, por la acumulación del líquido del oído interno. Aunque no se sabe, no se sabe, dice, ¿qué hace que esto ocurra, no? El líquido que hay internamente, dice, pues, se acumula, se acumula. No puede segregar normalmente. Normalmente, usted sabe lo que le dijimos, ¿no? La cera del cerumen sale usualmente y es un líquido que se forma ahí y también hace que la, de una u otra manera, el polvillo, la suciedad, no penetre el oído, ¿no es cierto? Ya. Acá, ¿qué pasó acá? Acá este líquido ya no sale mucho, ¿ok? Entonces, se queda inflamándose por dentro, se queda inflamado por dentro y no se sabe realmente qué es lo que hace que esto ocurra, ¿ya? Dice que esta afección se caracteriza por episodios de vértigos, Mario. ¿Qué da cuando alguien tiene esto? Jorge, toca. Cuando alguien tiene esto, chicos, ¿ya? A la persona le da vértigo, como que, ay, me marea, de pronto como que se quieren caer, ¿no? La cabecita como que le da vueltas, ¿ya? Eso pasa cuando tienen esto. Además, dice, puede provocar pérdida de la audición, pueden dejar un poquito como que de oír normalmente. Ya, este, ¿no? ¿Y qué más? Provocar pérdida de la audición, sensación de taponamiento, dice percepción de los zumbidos en los oídos y dolores de cabeza, ¿correcto? Eso es lo que nos pasa cuando se da la enfermedad de Menier. A ver, acá vemos, acá vemos unas, este, unas recomendaciones, ¿no? A ver, nos va a leer acá, Josué, léenos esta parte de los consejitos, Josué. Ok, mis, recuerde estos consejos. Recuerde estos consejos. Estos consejos, alimentarte bien con el fin de mantener tu sistema inmune fuerte ante posibles infecciones. La limpieza de tus oídos debes hacerla con ayuda familiar y con cuidado. ¿Sabías? ¿Sabías el doctor especialista del dignoticar y propósito de la enfermedad del oído, nariz y barbata? Es el otorrinolaringologi... 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 A ver, otra opción, otra cosa. Muy bien, muy bien, hijo. Cruz, letra, creo que está más común. Otorrinolaringologi... Correcto, correcto, chicos. Miren, nos dice acá, vamos a recordar los consejitos. Dice que alimentarte bien con el fin de mantener tu sistema inmune fuerte ante posibles infecciones, ¿no? Tengo que alimentarme porque si mi ser por dentro, todo mi cuerpito, no está bien alimentado, chicos, las bacterias nos van a dañar rápidamente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Coman las verduras, coman las menestras, que eso es muy importante para tu sistema inmunológico. Lo otro es la limpieza. Nos menciona acá, la limpieza de tus oídos debes hacerlo con ayuda familiar. Hay niños que solito quieren limpiarse. Tener mucho cuidado. Yo he tenido un caso de un familiar, era señorita encima, ¿ya? ¿Y qué pasa con los hisopos? Mira, está bien. Es bueno utilizar hisopos, pero con la persona adulta, ¿ya? Y comprar buenos hisopos, porque si uno compra los hisopos, no sé si se han dado cuenta que hay hisopos que son, que se salen en el algodoncito. ¿Se han dado cuenta? Sí, hay algunos así, y hay algunos de buena marca. Ya, exacto. No compren los más cómodos, chicos, porque lamentablemente esos comoditos se salen, su algodoncito, ¿ya? Y se puede quedar adentro del oído, y es muy difícil sacarlo, ¿ya? En cambio, si compras el que cuesta un poquito más, es mejor, su algodoncito no se sale. Entonces, te limpias con mucho cuidado, ¿no? Tu mamá, o tu papá, o alguien en la familia te puede ayudar a hacer la limpieza, ¿no? Y listo. No se hace muy profundo, chicos, jamás, jamás, jamás. Hay enfermedades también que se causan justamente por ese daño, ¿no? Porque la persona no tuvo cuidado, se metió muy adentro y rompen el tímpano. Imagínate, Michael, si rompen el tímpano, ¿qué pasaría? ¿Qué crees? Mis, nos quedaremos sin audición. Te quedaría, nos quedaríamos sin audición. Hay que cuidarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, mucho, mucho cuidado con lo que nos metemos al oído. Yo explicaba en la clase pasada esto, y recuerdo, yo sé el nombre, lo estoy mirando, pero no quiero decir su nombre, que casi se mete, que no sé, que un pincel, un lápiz, no sé qué tenía en la mano. Mucho cuidado, ni de broma, chicos, ni, mira, otra vez, ya ve, justo el que dije. Cuidado, 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 ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado, chicos. No, que voy a jugar, que el pincel, que mi lápiz, nada, chicos, lápiz. Imagínate que esa punta se rompiera de tu lápiz en tu oído. ¿Quién va a sacarte? Hay que abrir de todo. ¿Qué pasa? Sí, también necesitamos tener cuidado con eso, para ser en televídeos. Estamos en el cuidado. Se rompen, se rompen, ya no vamos a escuchar nada. Ya no podrían escuchar. Exacto, Adriano, exacto. Tendría entonces siempre que decirle a mamá, papá, que les ayuden a hacer la limpieza, ¿ya? Adriano, ¿sería correcto escuchar muy fuerte con alto boludo? ¿Siempre? No, Miss, te vas a quedar sordo. Nos quedan sordos. Mírame el consejo, mira. Evita pasar mucho tiempo en lugares ruidosos. No estén en lugares que hay muchos ruidosos. Se quedan sordos, ¿no? No sé si han visto niños que paran con el audífono. Todo el día con el audífono. Tampoco, chiquito. Miss, yo nomás ahorita estoy con los audífonos porque estoy en clases y a veces hay bulla en mi casa. Pasa el señor vendiendo pescado, eso. Bueno, está bien. Por eso estoy con mis audífonos. Ya, pero tratar, hijo, tratar de buscar. Creo que tienes audífonos chiquititos que se ponen dentro del oído, ¿verdad? Sí. Ya, tratar de... No, yo también tengo esos auriculares grandotes, pero yo no uso ese. Yo uso esos chiquititos. No, pero justamente es eso. A ver, a ver, justamente es eso. Tienen que tratar de utilizar los gruesos. A ver, por acá tengo uno. A ver, espérate, espérate. Creo que tengo por acá uno. ¿De mis hijos? No, se lo he llevado. Tienen que tratar de ponerse el grueso. ¿Por qué, profesora? Porque ese hueso tiene unas almohadillas especiales que hace que el ruido no te mete de frente. Te cuida. Cuando tú te pones directamente esos chiquititos en la orejita, cuando te pones el chiquitito, hijo, es un poquito más peligroso. Tienen que cuidarse porque el ruido va de frente a tu oído, ¿ya? Ahorita es normal, escuchas. Yo también tengo 10 años grandes. Buenos días, mi mochita. Buenos días, mi mochita. Buenos días. Con la bulla, que terminaba, ¿qué es más? Te hice una vertencia. También tengo que tener cuidado con el agua, para que uno aquí te va a doler mucho. Exactamente. A mí ya me cayó, a mí ya me dolió. Muy bien, muy bien, muy bien, hija. Así es, hay que cuidarse. Alice, ¿no se puede decir algo? Un ratito, ratito. A ver, Alice, creo que me estabas hablando, hija. Yo también tengo unos audífonos así grandes. Claro, es mejor, es mejor. Miss, ahorita los voy a utilizar. A ver, Miss. Muy bien, Alice. Sí, es mejor eso, hija, porque imagínate, ustedes tienen más tiempo de hora de estudio y si paras todo el día con el chiquitito, te maltrata el oído, ¿no? Es mejor tener esos... Ahí también, Alice lo está enseñando. Tienen unos audífonos grandes, que creo que también le he visto otro día a Fernando, a varios niños les vi. Si es que haces ruido en casa, pueden utilizar eso. Si no, con tus parlantes de casa, normal. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, sí. Ahí viene, dígame. Ahí está, ve. Adrián no tiene sus parlantes, él no necesita audífonos porque tiene su parlante. Muy bien, Adrián. Miss, Miss son estos, mira. Exacto, eso es bueno, hijo. Ese es mejor. Ese es mejor que el otro. Y ahorita me quito esto. Es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque te está cuidando. Esas almohadritas, esas almohadritas cuidan tu orejita para que ese ruido no entre directamente por el huequito del oído. Dígame, dígame. Ahí está. Snyder. Snyder también ya se puso, ¿ve? Pero si no necesitas, si no necesitas ponerte el audífono, escuchas muy bien, utiliza tu parlante, así como Adrián, ¿ya? Muy bien, hijo, muy bien. Alice también, ¿por ratos lo utiliza? ¿Por ratos no? Porque está suficiente el audio de su parlantito, suficiente. ¿Ya? Sí, yo, yo utilizo. Yo me conecté por medio de mis audífonos. Ajá, muy bien, ya. Entonces ya. Yo utilizo parlantes. Muy bien, ya ven. Fernando también está con su parlantito. Yo utilizo parlantes. Ven también, Michael. Varios están con su parlante porque es suficiente. Los felicito, chicos, los felicito también. Y hay que cuidarles. Ya aprendieron. Mira, José ya aprendió. Profesora me ha dicho que los audífonos chiquititos no son tan buenos porque me maltratan mi oído. Ah, ya. Como no hay mucho ruido, me voy a poner mis audífonos grandes. Perfecto. ¿Ves? Cuíden los audífonos. Mientras subimos mucho volumen, me subimos mucho volumen, pero tomamos el audífonos, te va a doler esto, pero tú te escuchas muy fuerte. Así es, porque sonridos fuertes, corne. Cuando tú escuchas una canción, pero te pones tus audífonos, ahí te va a doler muy fuerte, pero tú escuchas mucho fuerte la canción. Así es, así es, hijito. Y como nos decía Adriano hace un ratito, profesora, si entra agüita en nuestro oído hay que secarlo. Sí, mire, ve, acá justamente. Seca bien tus orejas, Durán, después de la ducha. O sea, después de bañar, nosotros nos lavamos las orejitas, ¿no? Cuando lava la cabecita, te lava las orejitas, se siente que hay agüita. Yo no, yo no. Hay que lavarse, que no, no. Que lavarse las orejitas. Yo me lavé mi oído y me dolió. Las orejitas, sí. Mi, su micrófono está apagado. Miren, ven aquí un momento apoya mi micrófono. Ya, bien, 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 bien. Entonces, cuando te limpias, cuando te limpias tu oídito, traten, después de bañarse, aplastar, pero no adentro del huequito, no. Al costadito, donde está la pielcita, ¿ya? Y por ahí haces un toquecito y sale el agüita del oído para que pueda secarse bien. Luego, con tu toalla, suavemente, no secamos, ¿ya? Eso se hace después de la ducha para que no queden agüita. Eso nos puede infectar los oídos, ¿ya? Hay que tener esa limpieza. Ya saben, evitar ruidos muy, muy fuertes y esplendosos que nos pueden volver sordos. Secarnos bien los oídos. Limpiarnos con la ayuda de un familiar con un buen hisopo, porque si no, se queda adentro, ¿ya? Utilizar audífonos con esponjitas, con almohadillitas, para que no maltrate mi oído. Y si no necesita, pues no lo utilizo. No hay que utilizarlo por las puras. Ay, porque quiero gastar, quiero comprarme mi audífono nuevo. No, no, no. Si tienes, escucha bien. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo está el almohadillo que tiene aquí? ¿Puedo decirle algo? Dígame, dígame, hijo. Me hago pelota, se pone sordo, se pone sordo. Hagan en el vento un cohete. Uy, sí. La dicen pone sordo. Es cierto, es cierto. Por ejemplo, ahorita con lamentablemente... Están un cohete muy fuerte, pues estamos teniendo cuidado. Por ejemplo, tiene razón Adriana lo que ha dicho, ¿no? Es muy peligroso escuchar muy fuerte esas explosiones. Lamentablemente, mira ahorita con lo que está pasando en Rusia, imagínate cuánta gente está maltratándose los oíditos, ¿no? Su cuerpo en sí, ¿no? Explotan, hay explosiones, giran bombas. Ese sonido es tan estrendoso, lamentablemente, ¿no? A ver, miren chicos, vamos a conocer acá. El doctor, ¿sabías qué? El doctor especialista en diagnosticar y tratar las enfermedades del oído, nariz y garganta es el otorrinolaringólogo. ¿Lo sabían? ¿No? A ver, Snyder, repita la palabra. ¿Cómo se llama el doctor que te cuida las enfermedades del oído? Que te revisa, que te diagnostica. Se llama otorrinolaringólogo. Correcto. Me dispertene la barbanta como... Gracias al otorrinolaringólogo, capaz cuando nuestros oídos les escuchan a empezar mal, podemos ir al otorrinolaringólogo. Exacto, cuando tenemos algún problemita. Mis, pero si me duele la garganta, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo? ¿Si te duele la garganta? Sí, ¿cómo se llama? Mamá, lléame, por favor, al otorrinolaringólogo. O al otorrinolaringólogo. Cuando es muy largo, es otorrinolaringólogo. Así, díganlo de otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Ahí está. Otorrinolaringólogo. 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 Ahí está. Ya me agarré el truquito. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Correcto. Otorrinolaringólogo. Es una palabra muy grande, ¿no? Larga es la palabra. Correcto, correcto. Es larguito, pero... Otorrinolaringólogo. Mis, ¿a qué hora nos volvemos a conectar? No, ahorita avanzamos eso, terminamos, y de ahí ya nos conectamos hasta las 12 y cuarto. A las 12 y cuarto. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora salimos? 12 y 20, 12 y 20, 12 y 20. A las 12 y 20. ¿A qué hora salimos? Vamos a terminar. Espérense, yo les voy a indicar. Yo les voy a indicar. Mis, ¿también? Dígame. Mis, Mila. Yo vi anoche al otorrinolaringólogo. Pero así más chiquito, así más chiquito le dice, mamá, si no pueden decirlo todo, se dice el otorrino, ¿ya? Pero si la palabra correcta es otorrinolaringólogo. 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 Ajá, ¿ya? Otorrinolaringólogo. Así es. A ver, vamos a recordar lo que hemos estudiado desde ayer, desde la clase pasada de Ciencia y Tecnología. A ver, ¿cómo se llama? Eso es para ustedes su tarea, lo de acá. A ver, ¿cómo se llaman los huesitos más pequeños que tenemos en el oído? Martillo, yunque y escribo. Estribo, estribo, estribo. Muy bien, muy bien. Martillo, yunque. Martillo, yunque. Son tres. Martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. Ya saben, estamos diciéndolo oralmente, y ya se deben acordar. A ver, los sonidos entran por el... Oído. Por el... Por el... Por el... Por el oreja o el pavé. ¿O el pavé? Yun. O el pavé, yun del oído, ¿ya? Pasa por el canal... Auditivo. Auditivo. Por el canal auditivo. Auditivo, muy bien. Los nervios, un, son quienes recepcionan los estímulos auditivos. Y lo envían al... ¿Qué nervios? Los nervios auditivos. Los nervios auditivos son quienes recepcionan los estímulos, ya cuando está adentro, ¿no? Y lo envían al... Encéfalo. Al encéfalo o al cerebro, exactamente, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto, exacto. La un, consiste en la inflamación de la parte externa del oído. Biografía. ¿La inflamación es de cuál, 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 cuál? La biografía. ¿Biografía? Ah, ese es el primero del ojo. Otra, a ver. La un, consiste en la inflamación... La otra, la externa. ¿Qué? Es una enfermedad, mira, que consiste en la inflamación de la parte externa del oído. No sé cómo se empieza... Termina con la externa. Ya, pero, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿La qué? Optia, creo que se llama. Optia externa. Otitis, otitis, ¿ya? La otitis consiste en la inflamación de la parte externa del oído. Esa es la otitis, lo que hemos visto hoy día, tempranito. ¿Aquí está? Sí, es externa. Ya, muy bien. La cinco, el un, es el doctor de quien diagnostica y trata el oído. ¿Quién? Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Muy bien. El otorrino. Muy bien. El otorrino. No, ya se confundieron. El otorrino. El otorrino. El otorrino. El otorrino. El otorrino. Laringólogo. El otorrino laringólogo. ¿Qué cuidados tienes en tus oídos? Cada uno escribe lo que, qué cuidados tienen con su oídos. Y listo, chicos. Y acabaron. ¿Ya? Entonces, esta clase, por favor, la tienen, la deben tener en su cuadernito. La pongan. Ok, mis. Ok. Listo. ¿Alguna preguntita adicional, chicos? No, mis. No hay ninguna pregunta. Precisa. Listo. Entonces, nos vemos. Ya, chicos. Nos volvemos a ver. A las 12 y 20. 12 y 20, ¿ya? A las 12 y 20 nos volvemos a desconectar. Voy a... Está cargando la clase ahorita. Mando la grabación. Y a las 12 y 20 nos conectamos. Dígame. 12 y 20. 12 y 20. 12, 12, 12, 12. 12 y 20. Ya, ya, mire. 12. Sí, 12 y 24. Con computación, ¿ya? Con la clase de computación vamos a seguir. Los que pueden tener su temita, tengan su temita. Si no, estén presentes, por favor, ¿ya? Nos vemos, chicos. Entonces, nos vemos, nos vemos. Voy a entrar también ahorita con otra aula. Cuídense. 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 Cuídense.